Noticias relacionadas el motivo real por el que David Bustamante vende la casa que compartió con Paula Echevarría Entramos en la casa familiar que David Bustamante y Paula Echevarría han puesto en venta la gran decepción de Poti Castillo Ya no quiere saber nada de David Bustamante Las fiestas patronales de Fuenlabrada vivían este domingo una de sus noches grandes con la actuación de Nuria Fergó, 40 años, Alfred García, 22, y David Bustamante, 37 Mientras la andaluza amenizaba al público en la carpa municipal, el finalista de OT 2017 protagonizaba, en el campo de fútbol de la Aldehuela, o un concierto que ha sido alabado en redes por muchos de sus asistentes Sin embargo, a la alegría se torcía cuando, tras el catalán, llegaba el turno de Bustamante Tras varios minutos de espera, un miembro del ayuntamiento de Fuenlabrada se subía al escenario para informar al expectante público de que el artista había suspendido su actuación Posteriormente, el perfil oficial del consistorio en Twitter mostraba su indignación ante la escasa profesionalidad del cantante Asegurando que comunicó la suspensión minutos antes del acto, de forma verbal y a través de su agencia Indignados por la actitud de David Bustamante, quien, minutos antes de comenzar su concierto previsto para la noche de hoy Ha comunicado de manera verbal y a través de su agencia la suspensión del show Muy decepcionado por la actitud de Bustamante y ha dolido por el producio que ha ocasionado a miles de personas que habían acudido a disfrutar del concierto en los 15. 2019 Mientras el artista y su equipo permanecen en silencio, desde la Corporación Municipal reiteran que exigirán explicaciones para salvaguardar los intereses de los vecinos y vecinas y de las personas que habían acudido al concierto Esta no es la primera vez que David Bustamante se ve envuelto en la polémica por cancelar un concierto En septiembre de 2017, el cántabro suspendía una actuación en la localidad vallisoletana de Laguna del Duero Mostrando un parte médico del Hospital Clínico de Valladolid que resultó ser falso Pues el artista recibió asistencia privada en la habitación del hotel donde se hospedaba Ante el revuelo generado por aquella situación, el representante de Bustamante acababa publicando un comunicado Para zanjar los rumores que ponían en duda su faringitis, anunciando que tomarían las medidas necesarias para defender la intimidad del artista ante intromisiones ilegítimas, así como su buen nombre y reputación Más información, Bustamante y Paula, 13 años de su boda, el agridulce recuerdo que ya no quieren repetir Más información, Bustamante y Paula, 13 años de su boda, el venue de a cabo, el banco social Más información, Bustamante y Paula, 14 años de su boda, el capitán�o esperar un gran valor, el compromiso en la razтивión de la mamá Más información, Bustamante yacción KNOWs en la commanderia Más información, Bustamante y PPT, dessuten si www.btasyperaours